Hola a todos espero que estén muy bien, este es el último vídeo ya de lo que se refiere a cómo implementar arquitectura limpia en ámbulas, ya nos queda faltando ver la capa UI, repasemos un momento algo, nosotros habíamos visto como tal esta capa infraestructura con los servicios y algo que se me olvidó decirles es que este arroba injectable es un decorador, ese decorador va a servir para que hagamos la inyección de dependencias y notemos algo muy interesante, en la capa UI tenemos esta estructura de carpetas, esto no significa que todas las soluciones tengan que ser así, la arquitectura limpia va hasta esa segregación de responsabilidades ya que va dentro de UI pues lo decimos cada uno de nosotros, por ejemplo para diseñar páginas completas, todas sus vistas y demás, ese es decir todo el contenido de UI es muy bueno aplicar algo que se llama atomic design que lo dejo por aquí en la descripción para que nosotros pues si quieren vean cómo se implementaría eso, allá está la teoría y si algún día quisieran un vídeo de cómo se hace esa realidad pues también lo podemos hacer, pero entonces por ahora concentrémonos que aquí hay un view model y ese view model pues sencillamente es una vista relacionada al modelo, donde tenemos nuestro título, nuestro subtítulo pues y tenemos como tal el album id, el album user id, tenemos todas esas parámetros que pedimos, ahora como lo pidió el front, el front lo pidió de la siguiente manera, dijo vea vamos a ir a get album use cases, se acuerdan de esa entidad como tal, pues miren que era como tal esta que tenía en su constructor un álbum gateway, entonces él te pide como tal que le ingreses algo de tipo álbum gateway, pero si uno va y mira dice get album by deal, esto me devuelve esto, pues en ningún momento nosotros estamos viendo cómo devolvieron ellos ese álbum, en ningún momento lo vimos, sencillamente vimos que ellos nos devolvieron un observable cierto, y a partir de eso pues nosotros nos suscribimos y volvimos la data, eso fue lo único que nosotros hicimos, pero en ningún momento logramos ver ese http que estaba por allá atrás, no, sencillamente esperábamos que eso nos devolviera un observable que era como tal estaba suscrito y tenía como respuesta un álbum, pero no sabíamos para nada de cómo lo implementar, entonces que es la ventaja de eso, en este momento si me voy al ad module vamos a ver cómo fue que se hizo esa inyección de dependencias, miren que aquí en provider se dice que tenemos un álbum gateway pero que le estamos inyectando el álbum API services sin delay, entonces que pasa con esto, cuando nosotros vamos a nuestra página, en efecto se está viendo el 8 que es de 1, no hay ningún delay, es evidente que ni siquiera hasta parece que estuviera quemado, pero no, miren que si aquí yo cambio a 12 y guardo, miren que de 1, pum, fue ahí lo trajo, si yo ahí me busco el 12 en el servicio de lápiz, en efecto es eso de ahí, cierto, entonces claramente no está quemado, está funcionando bien, ahora si nosotros cambiáramos y lo puseamos por el que tiene delay, eso sería como si a nosotros nos hubieran cambiado el endpoint o nos hubiera tocado cambiar algo en la API y ya no estuviéramos yendo por el mismo lado, pero a la final tenemos que volver la misma entidad, sin importar como lo hicimos, entonces voy a simularlo aquí apuntando al álbum API services que sí tiene un delay, le voy a ir a álbum API services y vamos a notar que ahí sí hay un delay, sí está esperando, es muy interesante muchachos porque miren que acabamos de implementar en la capa de UI nuestras vistas que están dependiendo de éste y se está haciendo inyección de dependencias, el día de mañana nos cambian cosas en el endpoint, nos cambian cosas por el estilo, pero nosotros debemos seguir esperando una entidad que devuelva estos tres atributos, Tealfron no le debería importar que cambie infraestructura, ni a la entidad le debería importar que cambie infraestructura, esas son capas completamente independientes, cambio un API donde esperaríamos el cambio, allí en infraestructura crear un nuevo código para el API, cierto, pero a la final devolveríamos esa misma entidad a la, entonces ya con esto muchachos nos queda claro, recuerden si les gustó toda esta información suscríbanse, ahí les dejamos el repositorio para que estén pendientes y esperamos que tengan una feliz noche, chao